No me lo esperabas, que alguien a quien quieres tanto se vaya así de repente sin poderte despedir. Si fuera posible viajar al pasado y volver a vivir lo mismo, la experiencia no podría igualar al recuerdo. Me encanta este sitio, huele como siempre, aquí fue donde quedamos por primera vez, ¿te acuerdas? Gracias por ver el video.